El Centro de Interpretación de la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe convierte la visita en una experiencia única, un espacio en el que descubrir y vivir este imponente espectáculo declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional. A lo largo del recorrido conoceremos los distintos escenarios en que acontece la entrada y cómo se desarrolla ésta en cada momento. La tría de toros en el Palancia, la subida por el rialé, la reunión, la carrera, la llegada a la plaza y el brillante desfile de los caballistas. Un espacio para el recuerdo, diferente, dedicado al pasado de la fiesta. El Centro permite disfrutar con todos los sentidos. Repartidos por las distintas salas, una serie de módulos describen los elementos tradicionales de la fiesta de Segorbe. Vivencias, curiosidades, documentos históricos, carteles y fotografías. ¡Gracias! 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 Una multiproyección circular de gran formato nos permite, en cualquier momento del año, vivir las sensaciones y emociones que se experimentan durante el minuto frenético de la entrada. La entrada es la celebración que identifica y une a todo un pueblo, un instante en el que miles de corazones palpitan al unísono. Todo se detiene y solo existe la carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!